La Ley de Amnistía de Indulto El 30 de diciembre del año 2016 Y esperamos también que los jueces, los juzgados Todo lo que es la rama judicial Empiece a elaborar rápidamente Las libertades de muchos compañeros que están allá en prisión Y que hoy ya era para que estuvieran aquí con todos nosotros Guillermo Memo ratifica que nuestra lucha a seguir es la de la palabra Somos un nuevo partido Un partido con ganas de trabajar por las necesidades del pueblo Tenemos ganas y ahorita la única arma que mostramos nosotros es nuestra palabra Con eso nos vamos a conocer del pueblo colombiano En las urnas en este 2018 Se espera que a esta zona lleguen pronto todos los guerrilleros indultados de las FARC Desde la zona vereal Mariana Páez de Buenavista, Mesetas Meta Informó Mónica Suárez para NC Noticias Y ya está en la zona de 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 la